9 voluntarios para irse a la compañía, a la cuarta compañía del Servicio Sanitario Nacional y aprobaron 17, salieron sanos 17 para esa mansión y vamos a mandar 17. Matamoros es la ciudad que más conscriptos aporta de las ciudades fronterizas para el Servicio Sanitario Nacional y no, aquí tenemos la cantidad de conscriptos, sigue de manera firme, yo no he percibido disminución ni tampoco he percibido que se haya perdido el interés. ¿Eso es el senado voluntario es partida? Ah, para hacer su servicio militar nacional encuadrado en Monterrey y lo hacen en tres meses y en tres meses sostienen la liberación de cartillas. El hecho de que la cartilla ya no sea un documento, pues ahora sí que obligatorio en algunas partes, ¿esto no provoca que los muchos no le pongan tanto interés? No, aquí yo he visto bien que a pesar de esa condición hay afluencia y tenemos los cuadros llenos para el administramiento.